¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este maquillaje. Después de tanto tiempo, sí lo sé, ya me voy a poner al corriente. Y el día de hoy les traigo un maquillaje con productos nuevos. La marca se llama Beauty Big Bang. Me llegó en estos días. Viene desde Singapur. Y obviamente les quise hacer un video probándolos, poniendo a prueba si en verdad funcionan o no. Me llegaron cuatro productos. Es un iluminador, un estuche de sombras, un polvo traslúcido y un contorneador. Así que acompáñame a ver este video y veamos qué tal funciona. Para empezar estaré utilizando esta paleta, este tono que ya señalé. Lo estaré poniendo arriba de mi cuenca con movimientos circulares de un lado a otro. Cabe mencionar que yo escogí esta paleta, este número de paleta porque tienen varios tonos. A mí me gustó esta porque sirven perfectamente para los tonos de transición y se me hace una paleta muy útil. Paso siguiente. Estoy aplicando corrector porque voy a marcar un semi cut crease. Y lo estaré difuminando con la yema de nuestros dedos. Ahora para sellar este corrector estaré utilizando este color que es como doradito y lo estaré sellando. Igual me gusta mucho su pigmentación al momento de recoger producto con la brocha lengua de gato. Lo impregna muy bien en nuestro párpado así que me está gustando esta paleta. Ahora para dar profundidad en el lateral estoy aplicando este tono que es un café más oscuro. Y con una brocha de difuminar estaré como combinando el color dorado con este oscuro para que dé un degradé. Y lo iré subiendo poco a poco para combinar igual con el primer tono de transición. Paso siguiente. Estaré difuminando el primer tono de transición para que se vea más difuminado. Y aparte estaré bajando el color blanco con un polvo compacto. Hacemos nuestro delineado. Yo estoy utilizando este de color negro. Rizamos nuestras pestañas. Aplicamos máscara de pestañas. Y estaré aplicando las postizas. Estas postizas son de Dodo Lashes. Ahora chicas seguimos con nuestro rostro. Ya puse previamente mi base y vamos a dar luz con este polvo traslúcido. Lo que me puede dar cuenta es que se desliza muy bien. Eso sigue súper suavecito. Y bueno lo más importante de un polvo es que no te deje la cara cartonada. Así que esto no fue la ocasión. Me está gustando mucho y creo que lo voy a seguir utilizando en mis demás videos. Mientras se hornea nuestro rostro ahora estaré nuevamente utilizando el primer tono de transición. Lo estaré poniendo cerca de la línea del agua con una brocha más pequeña. Aplicamos máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores. Aquí chicas ya pasó ese tiempo de horneado. Y vamos a retirar este polvo traslúcido con una brocha. Poco a poco ir como retirando súper bien este producto para que no nos quede nuestra carita blanca. Ahora chicas vamos con el siguiente producto. Este trae un iluminador, un rubor y un contorneador. Así que ahorita nada más estaré aplicando el contorneador y vamos a chapearnos un poco con el rubor. Así que lo estaré aplicando poco a poco e ir difuminando muy bien. La verdad estos tonos a mí me gustaron. Igual yo los escogí. Así que igual tienen gran variedad de tonos. Por si no es de tu tono, no te favorece este tono. Puedes utilizar uno más claro como por ejemplo un rosa. A mí este color me gustó como que es entre un naranja. Y me queda perfectamente por mi tono de piel. Y aquí nos estamos chapeando con el rubor ese naranjita. Y poco a poco ir difuminando. Perdonen si no se ve muy bien en la cámara. Pero en persona, yo en mi espejo me veo muy bien. El contorno está adecuado. Así que si no se ve es por la cámara chicas. Y vamos a utilizar el iluminador. Vamos a ponerlo en la punta de la nariz. Para que se nos vea más finita nuestra nariz. Me gustó mucho este producto también. Ahora vamos con el último producto. Y es este iluminador de arcoiris. Y lo estaré poniendo en los pómulos, en el arco de cupido y en el hueso de la ceja. Igual me gustó mucho. Pigmenta muy bien. Y ya por último chicas. Pueden utilizar cualquier labial. El que ustedes les guste. Pueden utilizar un café oscuro o este nude. A mi me gustó esta opción de este color nude. Y este maquillaje ya está terminado. Chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Y si a ustedes les gustó igual esos productos como a mi. Abajo te estaré dejando en la cajita de descripción. El link de su página. Como ya se los dije. Hay varios tonos. Por ejemplo, en iluminadores hay diferentes tonos. En paletas hay diferentes tonos. Así que espero que les haya gustado. Y en verdad sirven chicas. Ya lo comprobaron. Y nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye.